Música 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 Vamos, Ramón Rodríguez Bueno, quédense para las fotos ahí nomás. ¡Vamos, los negros, viejo! ¡No puede! No se tapen, miren acá. 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 esto vamos SANTINELLA vamos SANTINELLA vamos SANTINELLA vamos SANTINELLA 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 bueno, ahí está, quédense con la foto nos mande a los archivos en inter arrobes a... ¡Tando bien! ¡Tando bien! ¡Tando bien! ¡Tando bien! ¡Cuándo recién salió. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, quédense por la foto ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!